Música Me acaban de informar que voy a ser parte de ese festival tan grande que para mi es un honor de traer ese festival acá, OT USA, para atraer a los artistas con mucho talento y reconocerlos y encontrarlos y darle el apoyo para que compartan su música inédita a todo el mundo. ¿Y qué piensas de la música limpia, el rescate de esa música que enamora, de esa música que a veces se ha dejado un poquito de lado? ¿Qué es eso? Bueno, para mi es algo, un concepto, un proyecto muy bueno porque eso va a traer, rescatar la música de hace tiempo que ha sido siempre bien, con un buen mensaje, algo que se disfruta, una música que se disfruta, que se escucha, y para mi es algo que va a traer muy buenos resultados. Música 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 Baby llama, por favor, baby llama, no me importa lo que tú hagas, tan sólo escucharte quiero llamar, Llama, llama, baby llama, por favor, baby llama, no me importa lo que tú hagas, tan solo escucharte quiero llamar Llama, llame, 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 llame Llama, llame, llame